Música Estamos con la señora María Díaz, ella es directora de la banda Orquesta Niña María de la Parroquia de San Miguelito. Doña María, te vas a conocer la trayectoria artística de esta banda. Bueno, la trayectoria de la banda, porque esta Niña María es muy larga, son ya muchos años. Lleva pues ya 30 años de haber fundado con el nombre de esta banda, lo que es Niña María de la Parroquia de San Miguelito. Innovando permanentemente para tratar de mantenerse en actividad y sus presentaciones con el público. Claro, claro eso sí, hay que estar al día, hay que estar al día de todo, de temas, para poder presentar, pero siempre y cuando, llevando lo primero, que es lo nuestro, la música nacional. En lo que va transcurrido de la agrupación, entendemos que ustedes tratan de resaltar parte de nuestra tradición en sus shows, a través de la Diablada Pizareña. Así es, claro. La verdad, en todas nuestras presentaciones, ya sea aquí, dentro o fuera del país, siempre estoy presentando lo que es la tradición Diablada Pizareña. Ya que nuestra banda, Niña María, forma parte de la cultura. Entonces, por ende, siempre llevamos a hacer conocer a que la gente conozca. Y, pues, una vez que ellos conocen, ellos quieren venir o vienen a visitarnos a nuestro cantón. Y van viendo en vivo la cantidad del disfraz de la Diablada Pizareña y las guarichas. ¿Cómo está el itinerario de presentaciones para estas festividades de fin de año de la banda Orquesta Niña María? Bueno, claro que sí. Gracias a Dios, primeramente, el trabajito en este mes, sí, estamos trabajando. Como le digo, casi aquí en el cantón no siempre estamos fuera de la provincia. Como hemos trabajado lo que es en Cuenca, lo que es en Alaucí, lo que es en Río Bamba, Guano. Ahora tenemos en Quito, en Calderón, acá en Zangulquí. Y, pues, todos esos lugares de Zangulquí nos quieren mucho, pues, la noche del viejo voy a estar allá. El 9, vea, ayer nomás vengo tocando ya, pues, aquí en el cantón Salcedo. Entonces, todos estos trabajos tengo fuera del cantón, ¿no? Gracias a Dios, la gente nos acogen. Y estamos trabajando todo este mes de diciembre. En lo que tiene que ver a la participación de la banda Orquesta Niña María en la Diablada Pillareña, ¿cómo tiene definido el cronograma? Bueno, sobre las partidas de aquí del cantón Pillaro está definido ya, pues, voy a tocar el día 1 de enero y el 6 de enero en el barrio Roca Fuerte con el señor Edichazi. Y ya, pues, los otros días voy a trabajar fuera igual del cantón. Tengo mi trabajo para presentar lo que es banda orquesta. En las noches me voy a Quito y a Río Bamba. ¿Cuál es la satisfacción que usted ha podido encontrar al estar al frente de la banda orquesta Niña María? Bueno, la satisfacción mía, personalmente, es porque la gente, al escuchar los temas, las canciones de la banda Niña María, veo la acogida, la aceptación de la gente, de nuestra música, de la banda. Entonces, es mi satisfacción grande, a ver la aceptación frente a miles de personas en el escenario, nuestra banda Niña María. ¿Un mensaje a los seguidores de la banda orquesta Niña María? Bueno, mi mensaje sería, pues, como estamos en el mes de diciembre, primeramente, pues, como católicos, que el Niño Dios les eche de muchas bendiciones en estas Navidades a todas las familias de aquí del Cantón Pellero y a todas las familias del mundo entero. Lo que uno se quiere y se desea, pues, que haya paz, amor y felicidad. Muchísimas gracias. Gracias.